Hoy vamos a probar las nuevas cápsulas de la central lechera asturiana de café con leche sin lactosa y vamos a hacer un café a fogato, lo que es lo mismo vamos a ahogar unas bolas de helado con el café Lo primero que haremos será meter el vaso en el congelador, así que tener cuidado de que aguante el frío y no estalle Como veis el vaso ya está frío frío, así que ahora vamos a echar las bolas de helado y seguimos. Bueno, ya he puesto las bolas de helado, hay tres que son pequeñitas Vamos ahora a echar un chorrito de caramelo líquido, ponemos la cápsula y seguimos Mirad qué buena pinta tiene, pues vamos a echar el café a ver qué pasa Pues ya está nuestro café con leche sin lactosa a fogato, mirad el helado cómo va deshaciéndose poco a poco probadlo y me contáis, está buenísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!